El Tour del Día del Padre Primera parada Morena Toro Tenés estos Necessers Que siempre vienen bien para que tengas todo lo necesario a mano Tenés estos portas, tarjetas, repujados Es algo típico, muy lindo Y si tu papá viaja mucho, tenés Portapasaportes Y también, identificadores Para las maletas Segunda parada Hiper 6 Vasos térmicos que combinan con tu ropa Desde 170 mil guaraníes Si a tu papá le gusta hacer asado Tenés kit parrilleros Tenés estos guantes para calor Y tenés estas pinzas que están 70 mil guaraníes Súper útiles para hacer asado Y si no sabés qué regalarle Con un vino siempre vas a quedar bien Tercera parada San Miguel Y cuando puedas Salí a comer con papá Sopa de surubí 48 mil guaraníes Marinera 60 mil Ideas para regalarle a él Por eso vamos a hacer ¡Pracias! ¡Panqué! Másidental